Misa, Caballero, Macanaki, el toque corto para Rafael Dos Santos, le dio a Cáceres, metió el centro, gol, 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 de Olimpia. La jugada corta entre Macanaki y Cáceres, el centro de este se lanzó a Costa, parecía que quitaba, no se desvió, no la trayectoria de la pelota. Esta se mete mansamente cerca del poste derecho de un sorprendido Centurión y Olimpia, señores, tras la pifia de Acosta, está ganando el partido. La pelota para Misa, Misa mete el centro, arriba para Caballero, la bajó, viene Uruguay, Uruguay, Uruguay. Gol, 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 de Olimpia. Derlizorue de atropellada, que bien bajó la pelota Caballero, llegó Uruguay y definió, Olimpia amplía la ventaja. El centro, gol de Enrique Mesa, así la bajó Luis Caballero. El resto, corrió por cuenta de Derlizorue, le pegó. Tiene Cáceres, el balón para Cuevas, Cuevas para Boniette, está el tercero, Bonet, tiró. Gol, 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 que golazo, gol, de Olimpia. Olimpia, Carlos Bonete, potencia, calidad y jerarquía del capitán franqueado para ampliar la cuenta. Olimpia, contragolpeo, muy bien, llegó Bonete para tocar de vuelta, gran devolución de Cuevas para Bonete. Tiro a matar, golazo de Bonete. Olimpio tirará de zurda, sigue Cuevas, lo taparon Cuevas y el centro, solo Caballero, tiró. Gol, 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 golazo de Olimpia. Luis Caballero empuja esa pelota ante la gran habilitación de Nelson Cuevas. Retorno con gol del joven centro, atacante franqueado Cuevas. Allí metió el freno, giró y cómo sirvió. Estupendo pase para Caballero. Centurión logró desviar, pero esa pelota...